En este video aprenderemos la forma como crear la estructura de los cuestionarios. Primero debemos de habilitar la edición en nuestro portal de nuestro curso y dirigirnos hacia la sección o la semana donde deseamos agregar el cuestionario o examen. La función cuestionarios ha sido renombrada en esta versión de Moodle como examen. Procedemos a dar clic en examen y se nos mostrarán las diferentes secciones que debemos configurar del examen. Primero le colocamos un nombre, en este caso examen parcial número 1 Para que los estudiantes puedan guiarse dentro de nuestro portal recomendamos habilitar la opción mostrar descripción en la página del curso donde procedemos a colocar una breve descripción de lo que trata nuestro cuestionario. En este caso el examen será del tema alojamientos en Hawái. Posteriormente habilitamos cada una de las secciones siguientes dando clic en la barra sobre cada una de ellas. Podemos habilitar un tiempo de apertura poniéndole una fecha y hora a nuestro cuestionario. En este caso se aperturará el 15 de enero a las 7 de la mañana y una fecha de cierre que es la última fecha donde el estudiante puede hacer entrega de este cuestionario. Posteriormente podríamos colocar un límite de tiempo Podemos dejar deshabilitada esa función y luego cuando se agote el tiempo podremos seleccionar entre tres opciones recomendamos mantener seleccionada la primera opción. La siguiente sección se refiere a las calificaciones y esto se relaciona con el número de intentos que se permite que el estudiante realice el cuestionario. Si es con fines formativos se recomienda más de un intento y si es con fines sumativos se recomienda un único intento. Para este ejemplo colocaremos dos intentos y esto habilita una cuarta opción en este módulo donde podremos seleccionar entre la calificación más alta, un promedio de calificaciones, la calificación del primero o del último intento. Si es formativo podemos seleccionar la que más nos convenga a nosotros como catedráticos. La siguiente sección hace referencia a la forma como se mostrará el cuestionario para los estudiantes si deseamos que se muestre una pregunta en cada página o dos preguntas en una página, tres preguntas o cada pregunta en una misma página y posteriormente el método de navegación podremos seleccionar entre libre que el estudiante se pueda mover en cada una de las preguntas a su orden y estilo o secuencial. La siguiente sección sobre el comportamiento de las preguntas recomendamos que las respuestas se seleccionen al azar y verificar que la opción de retroalimentación diferida se encuentre habilitada. La siguiente sección hace referencia a las opciones para la revisión del estudiante lo que se mostrará durante el intento para los estudiantes inmediatamente después del intento después mientras el examen esté abierto es decir entre los rangos de fechas de apertura y cierre o después que haya vencido la fecha de entrega del cuestionario. Para ello nosotros los catedráticos podremos seleccionar o deseleccionar las opciones que consideremos más importantes. El intento hace referencia a las preguntas del cuestionario si fuese correcta nos marca en un color verde si es correcta o rojo si es incorrecta la calificación es cuántos puntos obtuvo el estudiante de esta pregunta la retroalimentación específica es la retroalimentación un mensaje que se muestra por cada una de las preguntas la retroalimentación general de acuerdo a las calificaciones del estudiante para todo el cuestionario y la respuesta correcta se aplica y si nosotros queremos mostrarle al estudiante cuál es la respuesta correcta. La sección de apariencia es una sección que nos permite seleccionar si se muestran las imágenes de los estudiantes o no, las fotos y luego viene la opción de Safe Exam Browser que se mostrará en un futuro video. Luego podremos colocarle una contraseña a los cuestionarios misma contraseña que nosotros podemos ingresar al dar clic a el cuadro de texto y podemos mostrarla si presionamos clic en el ojito para poderla anotar y realizar futuras consultas. Esta sección al dar clic en el enlace mostrar menos nos permite darle cierta seguridad al navegador por medio de una ventana emergente a pantalla completa para que el estudiante no vea ninguna otra ventana de navegador mientras realiza el examen. Podemos agregar también un mensaje de retroalimentación según la calificación que el estudiante obtenga en cada uno de los cuestionarios si obtiene el 100% colocarle el mensaje muy bien felicitaciones si obtiene un 80% colocarle un mensaje para que él pueda guiarse en su proceso aprendizaje enseñanza y podemos agregar sin límite todos aquellos campos que nosotros deseamos. La siguiente sección configuraciones comunes del módulo nos permite mostrarlo u ocultarlo en la página del curso se recomienda ocultarlo en tanto nosotros los catedráticos estemos trabajando en el cuestionario. Y posteriormente la opción de restringir acceso y finalización de actividad debemos cerciorarnos como catedráticos que la opción seleccionada sea no indicar finalización de la actividad para que los estudiantes no puedan marcarlo y ya tendremos creada nuestra estructura de cuestionario. Como ustedes pueden ver ahora en pantalla se muestra la descripción que hemos agregado el número de intentos y estamos listos para empezar a agregar las preguntas del cuestionario y en el portal del curso se muestran los datos del mismo como fecha de apertura, fecha de cierre y la descripción que ingresamos. Gracias. 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 Gracias.